No recuerdo haber leído un libro que me haya hecho sentir más profundamente o que me haya hecho pensar más profundamente sobre lo que significa ser humano que el Bhagavad Gita J. Robert Oppenheimer El Bhagavad Gita es uno de los libros más importantes de la literatura filosófica y espiritual Es un libro que a pesar de haber sido escrito hace más de 2000 años continúa teniendo mensajes profundos y relevantes para los hombres de hoy en día Robert Oppenheimer, personaje que hoy se encuentra de moda por el estreno de la película de Christopher Nolan acerca de su vida, adoraba el Bhagavad Gita y encontró en él refugio para sus muchas preocupaciones Pero no solo Oppenheimer adoraba al Bhagavad Gita Muchos otros personajes, grandes personajes de la historia también le profesaban una gran devoción entre ellos Albert Einstein Miremos lo que dijo Einstein acerca del Gita El Bhagavad Gita es la más grande obra de filosofía religiosa que se ha producido en la historia de la humanidad Otro gran personaje, el escritor premio Nobel de literatura Germán Gese también adoraba al Gita El Bhagavad Gita es un libro que te cambiará la vida y es un libro que todos deberían leer Pues sí, estos grandes personajes nos recomiendan que todos deberíamos leer el Bhagavad Gita y es porque realmente tiene enseñanzas que pueden transformar nuestra vida En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir ocho valiosísimas lecciones que podemos encontrar en el Bhagavad Gita que van a transformar tu vida que te permitirán ser tu mejor versión y vivir la mejor vida posible porque, escúchame bien tú que eres un crack, no naciste para vivir no, no, no naciste para brillar y ser feliz y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante sino que también es urgente empecemos Pues muy bien, el Bhagavad Gita que a menudo se denomina solo como el Gita traduce literalmente la canción del Señor y el Bhagavad Gita hace parte de un poema épico mucho mayor el Mahabharata así como la Biblia tiene otros libros que la componen pues el Mahabharata también tiene libros que lo componen y uno de ellos, quizá el más importante y más conocido es el Bhagavad Gita su historia comienza en un campo de batalla donde hay dos personajes que empiezan a conversar uno es Arjuna un joven príncipe guerrero y el otro es Krishna que es su Auriga Auriga es la persona que maneja el carro tirado por caballos del guerrero para que el guerrero pueda pelear tranquilamente pues tiene un Auriga que es el encargado de manejar el carro tirado por caballos sin embargo este Auriga es un personaje muy especial porque Krishna es nada menos y nada más que una de las representaciones de Dios y resulta que ellos están en el campo de batalla de Kurukshetra y Arjuna está muy desmotivado, desmoralizado, triste porque no quiere participar en esa batalla resulta que en las filas enemigas hay familiares y amigos suyos y entonces Krishna no quiere atacarlos no quiere matar a sus amigos y a sus familiares y ahí es donde comienza el diálogo y aquí por supuesto podemos encontrar una de las claves de por qué Robert Oppenheimer amaba tanto al Gita porque le brindaba consuelo porque también Oppenheimer estaba inmerso en una batalla y sabía que lo que estaba haciendo podía causar la destrucción de muchas personas entonces pues esa es una de las claves de por qué Robert Oppenheimer apreciaba tanto al Gita sin embargo el Gita no es tanto un manual acerca de cómo hacer rituales sino que es un manual de vida los consejos del Gita son consejos prácticos que te dicen cómo llevar tu vida en el día a día para que puedas tener la mejor vida posible y así que sin más preámbulos sin más cuentos vamos ya con las lecciones y la primera lección del Gita es autoconocimiento este cuerpo es como una prenda que se desgasta y se reemplaza el alma que habita el cuerpo es inmortal aquel que se ve a sí mismo en todos los seres y ve a todos los seres en sí mismo no aborrece a nadie pues bien esto es algo que ya hemos hablado en muchas otras ocasiones resulta que todas las tradiciones espirituales y religiosas lo que buscan es que tú te des cuenta de quién eres tú de cuál es tu verdadero ser y eso obviamente es lo que busca el Bhagavad Gita para el Bhagavad Gita el fin supremo es que te des cuenta que tú eres algo diferente con lo que sueles identificarte y dice que por ejemplo tu cuerpo es como una prenda de ropa que se desgasta pero lo que queda que es tu alma es inmortal y es que nosotros somos realmente nuestra alma, nuestro espíritu y entonces a través de las enseñanzas del Gita lo que hacemos es darnos cuenta de eso que realmente somos y el Gita es un manual de instrucciones para que podamos conocer nuestra verdadera naturaleza vamos con la segunda la naturaleza temporal de la vida el mundo es un río en movimiento nada permanece igual por mucho tiempo la naturaleza de la realidad es cambiante nada es permanente esto se parece mucho a una doctrina de los estoicos los estoicos también afirmaban que la vida es constante transformación que nada está estático y esto es así porque realmente es algo que ocurre en la vida real hace parte de la realidad la realidad siempre se está transformando por eso decía Heráclito que uno nunca se baña en el mismo río dos veces porque resulta que la segunda vez que te vas a bañar en el mismo río las aguas ya no son las mismas la corriente ha bajado y entonces son aguas diferentes eso ocurre en la vida la vida siempre está transformándose y esto para qué nos sirve pues nos da a entender que no podemos aferrarnos a las cosas a las circunstancias, a las personas porque todo se está transformando las relaciones se transforman las relaciones de pareja se van transformando al principio hay mucha euforia luego llega una relación que es un poco más tranquila más madura no quiere decir que peor sino que la naturaleza de esa relación ha cambiado lo mismo pasa con nuestros hijos cuando son pequeños es una relación y luego esa relación se va transformando entonces todo se va transformando nuestras posesiones una camisa, la compras, está nueva se va transformando se va volviendo vieja nuestro cuerpo, nuestra salud se va transformando entonces esto es una advertencia para que no nos aferremos a las cosas y que entendamos que todo se va transformando vamos con la tercera Dharma y acción correcta mediante la devoción a su propio deber particular cada uno puede alcanzar la perfección déjame decirte cómo al realizar el trabajo que te es propio se adora al creador que habita en cada criatura esa adoración lleva a esa persona a la realización es mejor fallar en el desempeño de tu propio Dharma que tener éxito en el desempeño del Dharma de otro pues muy bien aquí entramos en un concepto muy muy importante dijimos que el Bhagavad Gita es la conversación entre el joven príncipe Arjuna y Krishna que es una encarnación de Dios y lo que nos están diciendo aquí es que ese Krishna, esa encarnación de Dios vive dentro de ti y entonces cuando en el primer punto nos dicen que debemos darnos cuenta de cuál es nuestro verdadero ser lo que significa también es que debemos darnos cuenta que nuestro verdadero ser es de características divinas ahora bien también encontramos aquí un concepto muy importante del hinduismo que es el Dharma el Dharma tiene diferentes significados pero en este caso en particular lo que quiere expresar es que cada uno de nosotros tiene como un camino de vida que es particular que cada uno tiene como una misión y que cuando nosotros hacemos las cosas que no son propias pues vamos a tener éxito y vamos a alcanzar la perfección y nos advierten que es preferible fracasar en nuestro Dharma a tener éxito en el Dharma de otro es decir a vivir la vida de otro y esto es una invitación a que abracemos nuestra individualidad que no vivamos la vida que nos impone la sociedad o la influencia de nuestros padres o parientes sino que tengamos la valentía de decir cuál es la vida que queremos vivir y cuáles son las cosas que queremos hacer hay personas que muchas veces trabajan en algo por conveniencia o porque era la tradición familiar pero realmente eso no es lo que quieren hacer y lo que nos dice el Gita es que cuando tú te decides a caminar por la senda que es propia vas a encontrar el apoyo de Krishna de Dios de tu ser interior vamos con la siguiente desapego de los resultados actúa sin apego al resultado y mantén la mente ecuánime en el éxito y el fracaso el que conoce su deber no siente miedo ni duda Krishna dice Arjuna que uno tiene derecho a la acción y que tiene el deber de actuar pero no tiene derecho a los frutos de la acción ¿qué quiere decir eso? que hay acciones que tú debes realizar cuando tú estás en tu Dharma tú tienes que realizar ciertas acciones que son las acciones correctas y entonces tú lo único que te tienes que preocupar es por realizar las acciones porque los resultados de esas acciones no están en tus manos y esto es algo que también coincide exactamente con la filosofía estoica los estoicos consideraban que lo que está en nuestras manos lo que está bajo nuestro control son nuestras acciones los resultados de nuestras acciones no están bajo nuestro control entonces lo que dice Krishna es que tú tienes que hacer las acciones que son correctas pero no te preocupes por los resultados porque los resultados generan ansiedad si te preocupas porque tienes que obtener un resultado en particular pues esa preocupación te generará un estado emocional negativo entonces debes hacer las acciones con desapego haz lo correcto que los resultados vendrán por su cuenta vamos con la siguiente no a los deseos egoístas el que no se aferra a los deseos egoístas si está libre de todo apego alcanza la paz y la felicidad si tu razón está eclipsada por el deseo egoísta no serás capaz de determinar qué es el deber y qué no lo es pues bien uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos y una de las mayores fuentes de infelicidad son los deseos egoístas ¿qué es un deseo egoísta? pues es un deseo en el cual yo me veo beneficiado pero que es muy probable que otra persona se vea perjudicada y entonces dice Krishna que si nosotros queremos alcanzar la paz y vivir bien debemos eliminar los deseos egoístas es decir los deseos en los cuales nosotros nos beneficiamos pero que perjudicamos a otra persona es como por ejemplo el que tiene un negocio y le vende a sus clientes cosas que quizá no son las que necesitan o le vende cosas que están defectuosas o le vende cosas con un sobreprecio que se aprovecha de sus clientes o quizá es en las parejas aquel que dice mentiras para obtener algo de su pareja entonces todos esos son deseos egoístas o aquel que es infiel que por satisfacer un deseo pues perjudica a su pareja o aquel que miente que roba todos esos son deseos egoístas el Bhagavad Gita entonces lo que nos hace es invitarnos a la virtud a no causar daño a otra persona algo también que era básico o es básico en el estoicismo vamos con la siguiente te transformas en tu fe cuando una persona se dedica a algo con total fe unifico su fe en eso entonces cuando la fe está completamente unificada se alcanza el objeto de la devoción de esta manera cada deseo es cumplido por mí aquellos cuyo entendimiento es pequeño solo alcanzan una satisfacción pasajera aquellos que adoran a los dioses van a los dioses pero mis devotos vienen a mí pues bien hemos hablado de la acción desapegada en el punto anterior decir que tú no debes preocuparte por los resultados de tus acciones pero aquí la cosa se pone muy interesante y es que Krishna dice no te preocupes por los resultados de tus acciones que de eso me encargo yo que nos dice Krishna que si nosotros tenemos fe en algo si nosotros estamos pensando en algo constantemente ese pensamiento hace que dejemos de pensar en muchas otras cosas es lo que Friedrich Nietzsche llamaba la idea unificadora es decir que si tú tienes un deseo fuerte de alcanzar algo pues ese deseo se unifica es decir dejas de lado deseos que son menos importantes y te concentras en una sola cosa y que cuando tú deseas una sola cosa con muchas ganas pues Krishna hace que eso aparezca y dice que hay personas de poco entendimiento entonces que desean cosas menores como bienes materiales no yo deseo un iPhone no yo deseo un nuevo carro no yo deseo una pareja y dice Krishna que aquellos que lo desean a él pues van a llegar a él es decir aquellos que desean conocer su verdadera naturaleza que es de naturaleza divina pues van a alcanzar esa unidad entonces es una invitación a que nos centremos en lo que es más importante nuestra espiritualidad conocer quienes realmente somos pero además también podemos tener el deseo de hacer algo bueno de andar por nuestro Dharma y cuando nosotros estamos caminando por nuestro Dharma dice Krishna que él va a ayudar a que eso se haga realidad vamos con la siguiente el poder de la hora el pasado ya se ha ido el futuro aún no ha llegado el único momento que existe es el presente vive el momento presente con plenitud no te aferres al pasado ni te preocupes por el futuro pues bien esto es algo que nos dicen también en casi todas las tradiciones espirituales que debemos vivir en el presente porque resulta que en el presente es cuando podemos conectar con nuestra verdadera esencia con nuestro verdadero ser pero además hay una cosa la mayoría de las personas no controlan su atención y muchas veces sus pensamientos se van al futuro a preocuparse por cosas del futuro o viajan al pasado a recordar eventos dolorosos traumáticos y entonces por eso nunca están en paz pero cuando tú estás con tu atención en el momento presente normalmente estás en paz porque el momento presente casi siempre está bien es muy rara la vez que el momento presente te está causando angustia es decir que te están causando dolores o que algo realmente malo te está pasando normalmente nosotros la pasamos mal porque nuestra mente está o en el pasado o en el futuro imaginándose cosas malas en el presente está la paz vamos con la siguiente el yoga es la unidad el yoga es la unión con lo divino hay muchos caminos que conducen a la unión con lo divino el camino del yoga es uno de ellos pues bien esto es otra cosa también importante resulta que el yoga es como la filosofía las enseñanzas que nos ayudan a llegar a la unidad con lo divino la mayoría de las personas creen que el yoga son las posturas no eso hace parte del yoga pero el yoga en general el concepto más amplio son las enseñanzas que te ayudan a darte cuenta de tu naturaleza divina pero hay una cosa muy sabia también que le dice el Bhagavad Gita y es que el yoga es una de las formas para llegar a la verdad pero que hay muchas otras formas el estoicismo, el cristianismo y otras tantas religiones que hay o tradiciones espirituales son vehículos para llegar a la unidad el yoga no es la única forma así que cualquier otra religión cualquier otra tradición espiritual te puede llevar a darte cuenta de quién es tu verdadero ser y vivir la mejor vida posible amigo mío y amiga mía si este episodio te ha gustado dale por favor dedito arriba te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría antes de marcharte no olvides suscribirte y aquí hay otro episodio de las notas del aprendiz que está también lleno de grandes ideas nos vemos enseguida chao